Y ahora, la sonora Alquimia A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo a todo al buey Porque el trabajo me hizo Dios como castigo A mi me gusta el merengue a pan pillado Con una negra de la chivela y buena moza A mi me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado con una negra bien sabrosa Y dime si no es verdad Merengue mucho mejor Porque el sol es trabajar A mi me causa dolor Y dime si no es verdad Merengue mucho mejor Porque el sol es trabajar A mi me causa dolor Lucho le gusta el buen mambo Pero nunca le da el tengue Lucho le gusta el buen mambo Pero nunca le da el tengue Yo con una negra buena Bailar es un buen merengue Yo con una negra buena Bailar es un buen merengue Me enamoré de la nena Domingo por la mañana Me enamoré de la nena Domingo por la mañana Cuando visite su casa También me gustó la mamá Cuando visite su casa También me gustó la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Yo me quedo con la hija O me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija O me quedo con la mamá Y por salir de la duda quisiera ver a la hermana Y por salir de la duda quisiera ver a la hermana Y buena que está la hija, y buena que está la mamá Y buena que está la hija, y buena que está la mamá ¡Alquimia! ¿Y cómo está la abuelita? ¡Eh! Y buena que está la hija, y buena que está la mamá Y buena que está la hija, y buena que está la mamá La mamá, la hija, la prima, la hermana, la tía, sobrina, la prima, hermana La mamá, la hija, la prima, la hermana, la tía, sobrina, la prima, hermana Y buena que está la hija, y buena que está la mamá ¡Vamos! ¡Ey! ¡Felices!